La persona que más comente en el canal de Brea Frank y la Universidad de la Calle podrá ganar dinero en efectivo, boletos para el cine y estos Jordan 4 Retro serán tuyos, cortesía de Kix y Otoon y participo comentando. La persona que más comente tiene premios con Brea Frank. Bueno, señores, no estoy solo, estoy con Enrique Crespo en el Brea Frank Podcast del día de hoy. Feliz, contento, Enrique, lo que está pasando con la música tropical dominicana, brother. Siempre ha sido la música tropical por excelencia para nosotros y sobre todo lo que nos trae recuerdos, lo que nos gusta bailar, lo que nos gusta disfrutar y tenemos aquí un exponente increíble. Sin dudas, pionero en la música bachata, a pesar de su corta edad, va a tener que explicarlo aquí. Exacto. Aquí está el gringo de la bachata. Gringo, bienvenido, hermano. Gracias, gracias, hermano. Contento de estar aquí con ustedes y wow. Feliz, feliz. Feliz, claro que sí. Hay artistas que se les hace difícil que cuando digan el nombre uno se recuerde de una canción. Por ejemplo, gringo muere de dolor. Esa fue la primera bachata que escuché cuando llegué a República Dominicana en el 2002. Yo llegué en septiembre del 2002 y llegué a casa de una tía política y me puso esa canción. Y yo le decía, tía, ¿cómo así gringo muere de dolor? Entonces me comenzó a explicar la historia y desde ahí comencé a acariciar la bachata. Ah, durísimo. Qué bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Esa bachata de quién es la autoría esa bachata? De Eddie Guillermo Soto, un compadre mío, compositor dominicano muy talentoso. Pero un estrella, ¿tú has hecho palmas? Sí, es una cuanta más. Estoy haciendo incluso, tengo ahora una en agenda que vamos a hacer. Él me dice, eso va a ser, le reemplazo a gringo muere de dolor. ¿Y cómo se dio? ¿Tú le pediste que te haga una canción o él la tenía? Él la tenía, él la tenía ya. Incluso la canción se llamaba Yo Me Muero de Dolor. Yo fui que la personalicé y le puse Gringo Muere de Dolor. Sí, correcto. ¡Óyeme! ¿Pero sabían que se iba a pegar o...? Sí, esa fue, mira, esa fue de la producción Gringo Muere de Dolor, esa fue la última canción que grabamos. Y se le envió, yo me recuerdo que la voz la monté un domingo y se le envió la producción a Mock and Roll, a la ciudad de Miami, a la compañía que yo tenía antes. Y ese fue el tema. De una vez que lo escucharon, este es el tema de promoción. Y le pusieron una promoción, un poste de promoción en una cadena de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Por espacio de cuatro meses, poniéndolo en los horarios primetime. Y ya tú sabes, noticia, novela. Gringo Muere de Dolor, chan, chan, chan. Un minuto de anuncio. Diablo. ¿No has pensado hacer una versión 2023 de Gringo Muere de Dolor? Tú sabes que hace unos años yo hice, la hice urbana. ¿Cómo? Bachata urbana, no bachata de música urbana, sino una bachata más urbana. Sí. Con unos violines, unas cuantas cosas. Pero no se dio, eso era para la compañía que yo tenía anteriormente. Creo que la tengo por ahí, a ver si ahora que tú lo recuerdas. ¿Te acordaste de eso, Gringo? Claro que sí, claro que sí. Oye, qué bonito, Gringo. Y en esa época se le invertía mucho a la bachata. Sí, correcto. Antes había más dinero para invertir, a pesar de que ahora se gana más. Qué irónica. No, los bachateros son los más caros. Pero oye, antes se ganaba menos. Más menos. Y le invertían más, la compañía ahora gana. No, lo que pasa es que antes había más inversión en cuanto a lo que son las compañías disqueras. Había casas disqueras, ya no las hay. Es verdad que cuando tuvo una disquera sale huyendo ahora. Salen corriendo, salen chillando. Gringo, gringo, sale huyendo, tatan, tatan, tatan. Tú sabes que yo me conformé con mi casa disquera. Hice mi disquera, hice mi publishing y estoy un poquito organizado en cuanto a eso. Tú eres egoísta. No, no, lo que pasa es que si tú tienes tanto tiempo en el negocio, yo tengo 29 años en el negocio. Lo conoces ya. Por ende, tengo que aprender el negocio y para que le dé otro beneficio a otra persona, yo mejor me quedo con mi profesional. ¿Tú crees que esté con Romeo Santos? No, no, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque tú crees que Romeo no te llamó siendo el gringo un ícono de la bachata? No sé, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Yo sé que se va a dar. Dios lo tiene guardadito eso por ahí. ¿Nunca se han visto? Claro, claro, Romeo y yo somos amigos. Claro que sí. No te digo, gringo, tranquilo. Tú sabes que yo lo he visto un par de veces así mismo en la calle. Y un trato bien afable y bien... Que es New Yorkino. Es New Yorkino igual que Romeo. Exacto, es que es el mismo bloque. O sea, cogen lucha en un parqueo. Claro, cogiendo lucha en un parqueo. Claro, hay mucha relación entre ustedes. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué sentiste tú cuando se estrenó esta producción de bachata con todos estos bachateros y no estaba el gringo ahí? Dime la verdad. Te llenaste de odio. No, yo entendí que se vendió una producción de bachata con los pioneros. Pero hoy no estaban los pioneros de la bachata. A eso me refiero. Yo acabo de utilizar el término pionero de la bachata. Y ahí no estaba Paniagua, no estaba Luis Segura, no estaba Ramón Torres. En ese tiempo creo que estaba vivo todavía Ramón Cordero, ¿verdad, Milton? Sí. No estaba Ramón Cordero, que son los verdaderos pioneros de la bachata. Y José Manuel Calderón. Blas Durán tampoco. Blas Durán, que falleció hace poco, exactamente. Sí, entonces yo lo, bueno, lo escuché y me gustaron unos cuantos temas también. Fue algo más comercial, crees tú, que real. Claro que sí, tú sabes que es Romero comercial. Sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Una cosa, ahora que hablas del género y de la bachata, ¿tú crees que la bachata ha llegado al curso que ustedes soñaban? Porque tú trabajaste con tu papá. Sí. Y por ahí pasaron los que son duros ahora, estaban ahí, que son tu influencia. Claro que sí, claro que sí. Teodoro Reyes, Inocencio Cruz, Roberto Niño, ¿quién más? Es con profesor González, Herida Aventura. Claro. Todas pasaron por la escuelita de mi papá. Yo salgo de ahí también. Y sí, de verdad, yo creo que la bachata, al contrario, ha llegado donde nosotros no imaginábamos que iba a llegar. Sí, se le ha sacado mucho jugo a la bachata, gringo. Sí, se le está sacando todavía. ¿Todavía? Se le saca todavía. Óyeme, yo estuve cotizando en estos días varios bachateros. Yo siempre hago un evento en un centro comercial bastante grande de aquí de Santo Domingo. Y siempre llevo bachateros, pero no, esta vez dije no. O sea, los presos son excesivamente altos. Habla con Milton que yo voy, no hay problema. Ah, tú me lo involucré. Se lo involucró ahí, durísimo. No, y de verdad que yo digo, en serio, ¿vale la pena pagar tanto dinero por un bachatero? No lo voy a decir el nombre del bachatero, pero fíjense lo que él entendió. Él me dijo, Enrique, nosotros tuvimos que aumentar. Cuando dijo nosotros, él me nombró a varios bachateros bien sonoros. Él me dijo, tuve que aumentar el precio. Tuvimos que aumentar el precio, porque los exponentes de música urbana también cobran mucho dinero. Y nos parece increíble que un exponente de música urbana cobre más que un bachatero, no teniendo una orquesta. Son dos géneros diferentes. Pero no teniendo una orquesta ni el engranaje de un bachatero. Lógicamente. Y tuvieron que aumentar los precios, pero te estoy hablando de dos millones en adelante. De dos millones de pesos en adelante en fechas no comerciales. Eso le hace daño al pequeño. Correcto. Eso le hace mucho daño al pequeño. Al que viene detrás, te lo digo, en mi caso, yo no abusaría de esa forma. Yo soy de lo que le digo a Milton Lora, digo, por el dinero no tumbe baile, olvídese de eso. Pero hay urbanos que no tienen banda y cobran un millón de pesos. Sí, lógico, se lo dan. Cierto, y se lo dan. Es lo que me explicaba este bachatero, Fran Reyes. Me explicaba que mira que esto no es así. Espera tu momento. Yo tenía que subir, princesa, dime. Mira una cosa, pero eso no le hace daño al género. Eso no le hace daño al género. En cierto modo. Cobrar tanto dinero. Vamos a hablar claro. Esto es un poco. En cierto modo, claro que sí. Esto es entre familias. El cobrar tanto dinero no le ha hecho daño a que la bachata salga de la capital. Yo estoy aquí, gringo, y tú y yo no conocemos. Sí, así es. Así es. Le ha hecho mucho daño. Eso fue lo que le dije a Enrique. Sí, correcto. Y los que vienen inspirados en la bachata salen huyendo. Claro que sí. Porque no se les abre paso tampoco. Aunque también en nuestro caso, antes, como tú dices, se ganaba menos y se invertía más. Ahora se está invirtiendo más también. Se está invirtiendo más dinero también en lo que son las promociones y esas cosas. Y grabar una producción. Hablando ahí mismo de los bachateros, recientemente se hicieron los premios soberanos. Y ganó Elvis Martínez varios premios. Bachata del año, bachatero del año, se ganó dos. Exacto. Específicamente dos. Tres. Tres la canción. ¿Qué opinión le merece al gringo este triunfo de Elvis Martínez en premios soberanos? Si hubiese sido yo, yo, Elvis Martínez, devuelvo su premio. Porque él sabe a ciencia cierta que no eran de él. ¿Por qué se acusa a Elvis Martínez de siempre comprar los premios soberanos, sobre todo en la parte de la comisión de acrobarte en Santiago de los Caballeros? Esto lo dice constantemente el chaval de la bachata. Dijo, contundentemente me lo ponen de frente. Él compra los premios y le satisface darle dinero a acrobarte para que se le premie sabiendo que no lo merece. Sale Fran Reyes diciendo, fue una estafa, no fue real, no debieron dárselo. Salió atropellado el chaval de la bachata. ¿Qué tú opinas con respecto a esto? Y no solamente el chaval, se le ha atropellado también a Luis Miguel de la Malga, que iba a la parada con el chaval. Duro, duro. Pegado los dos, con dos temas pegados. ¿Sabes? Yo diría que es una injusticia. Y si Elvis lo está haciendo, lo está haciendo muy mal. Pero Elvis lleno, ¿dónde va? Sí, está bien, pero si tú... Y es muy duro. Si tú quieres ganarte un premio, trabaja para ganarte un premio. Que sea genuino, que no sea comprado, que no sea influencia. A ver si entiendo. Entonces se está haciendo eso para satisfacer el ego, su ego personal. El peinado. Su ego personal. Porque a mí no me satisface. Esa bachata yo no la conozco. Tú nunca la habías escuchado, esa bachata. Yo tampoco. Yo lo reconozco, yo tampoco. Yo consumo bachata y esa canción yo no la había escuchado. En cambio, la de Luis Miguel de la Malga, sí, también la del chaval. Cuando tú viste que él ganó, ¿cuál fue tu primera palabra? Quité ese canal. Lo cambiaste. No, yo no voy a mirar esas cosas. Tú no vas a perder mi tiempo en eso. ¿Y tú pensabas que iba a ganar quién? El premio estaba, o está, el premio está entre el chaval y Luis Miguel de la Malga. Si tú fueras la Junta Central a Croartiana, ¿cuál sería tu decreto ahora mismo para Elby Martínez? Entonces, ¿qué se lo quito? Que lo devuelva. Que lo devuelva. Que lo devuelva, devuelva sus premios, no son suyos. Y que lo devuelvan a su cuarto. Mucha gente debido... Que lo devuelvan a su cuarto. Que lo devuelvan a su cuarto, sí. Pero eso no es reembolsable. Ya lo gastaron. Es lo que tenía que pensarlo antes de darlo. Es que no hubo a ser party. Mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente por el tema de que no se lo hayan entregado ni al chaval, ¿verdad? Ni tampoco a Luis Miguel de la Malga. Y también pasó en el género salsa que no se lo ganó Gillo Sarante y se lo ganó Chiquito Timbán. Ahora ya no le dicen acrobarte, le dicen ascoarte. Dios mío. Pero era con propia gente, esto es genuino. Esto es una persona de la calle, ¿verdad? Que la gente dice, no, eso ya no sirve. ¿Tú perdiste la credibilidad en el premio? Hace mucho. ¿A ti te pasó algo similar, verdad? ¿Cómo era de dolor? ¿Tú ganaste ese año? Yo no fui nominado. ¿Cómo? Pero esa canción fue un himno. Yo no fui nominado. ¿Y a quién nominaron ese año? Porque uno siempre se acuerda. Porque uno dice... Yo no recuerdo bien, pero yo no fui nominado. Y luego me nominaron en el 2003 con... A esos que tampoco amo... Y hacen mal... Exactamente. Sí. ¿Con esa te nominaron? Pero que yo entendía... Pero no ganaste. Que debió ser nominado. Gringo muere de dolor. No, pero es una realidad. Es un himno de la bachata a nivel global. Es un tema que comenzó a sonar marzo, abril del 2000... Del 2001, perdón. Del 2001. Y pasó 2001 entero, entero todavía. Y cuando vinieron las nominaciones en el 2002, nosotros nos fuimos tomando en cuenta. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú no tuviste acercamiento con Acroarte? Relaciones públicas, cuentas bancarias, transferencias, sell. Ah, en ese entonces no existía. No, pero tú no... Tú hablaste, ¿sabes, con Acroarte? No, a mí se me acercó una persona. ¡Ay, ay! Yo sabía. Se me acercó una persona. ¿Lo sabía? Gestores. Y yo, muy responsablemente lo digo, se lo dije a mi manager en ese entonces, Juan Ramírez, le dije, con lo que nos están pidiendo por un premio, yo pago tres meses de emisora. Espérate, 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 espérate. Yo no voy a comprar un premio que no... Si yo sé que me merezco un premio, que me lo den, si yo me lo merezco. Pero yo no voy a comprar un premio. O sea, que está por mérito. Gringo, en el 2001, para el 2002, se te acercó alguien de Acroarte. Sí, correcto. El hombre es maletín. El hombre es maletín. No existe en Acroarte. ¿Cuánto te pidió en esa época? Ah, no, no, no te voy a decir. Pero tres meses de emisora, esos son... Espérate, a nivel de la capital. O sea, te estaba pidiendo medio millón de pesos a ti. Estaba hablando del 2001. Ajá, esos son... Ese medio millón... No, no era mucho. No era tanto, no era tanto. No era tanto. Eran como doscientos. No era tanto. Ah, ok. Yo pagaba por el dinero de la parte de promoción, veintiséis. Veintiséis. Bueno, estamos hablando de ciento y pico. Y tú no aceptaste por dignidad. Claro que no. O porque era mucho. No, no, no. Es que yo le dije a Juan, en ese entonces, que yo no voy a pagar un premio, que yo sé que me lo merezco. Lo que pasa es que ese cronista te pidió el dinero para él, no para repartirlo, porque cuando hay que repartirlo en todos los cronistas, entonces sí supera uno, dos, tres millones de pesos. Porque hay que pagar el peaje, hay que... Porque esas asambleas no son genéricas, son por renglones. Mira, yo entiendo... O sea, hay que comprar y levantar la mano, eso cuesta. Yo entiendo... Le levanté la mano... Yo entiendo que los premios... Yo sé que los premios... Eh... Deben de hacerlo por unanimidad del público. Que sea el público que elija a los artistas. Como hace MTV. ¿Y los cronistas? Están ahí para evaluarlo, porque evalúen lo que decide el pueblo. Que organicen, que organicen. Lo que decide el pueblo. Para contar boletas, no para votar. Lo que decide el pueblo. Yo creo que va a tener más credibilidad al día que se digne de hacerlo así. Lo que pasa es que más credibilidad, sí, pero menos ganancia. Es como si exigiéramos que limpiaran las nominaciones. Mientras menos nominados sean, menos dinero ganan. Pero para no ser cruel con el gremio, porque no son todos los que están... Es así. Es así. Nos guste o no. Es así. No, es que Gringo, tú sabes que te tengo mucho cariño. Yo no creo... Es que yo no creo que haya alguien en Acroarte que haga eso. Pero a mí se me demandó por decir eso y tuve tres meses en el Palacio de Justicia con un juicio televisado y al final ganamos la demanda porque se determinó efectivamente que sí está mandando dinero por las estatuillas. Ya creen en TV. Está mandando dinero por las estatuillas. Entonces, ese tipo de cosas suceden y no hay una persona que más le moleste que un perdedor que pagó. Porque eso es otra. Tú pagas y te salen con otra cosa. Obviamente sale hablando. Yo di tanto y hay 10 por ahí. Ah, pero tú pagos sin seguridad. No, no, no. No hay garantía, te dicen. No hay garantía. No, no lo sé porque yo no me presté para eso. Tú no... Ey. Yo no me presté para eso. Dignidad. Claro. Gringo, por tu personalidad... Por tu personalidad... Lo iba a afirmar, pero te pregunto. Por tu personalidad, has dejado, has perdido algunos escalones en el género por tu dignidad como ser humano. Yo digo que por ser franco. Porque yo soy de lo que... Si te tengo que decir algo a ti, te lo digo de frente. Yo no tengo que hablar con él. Te lo digo de frente. Entonces, yo tengo muchos colegas que dicen que yo soy un poco malcriado. ¡Ay! De hecho, tienes fama dentro de tu propio gremio de bachateros que dicen malcriado. Que me lo digan. Esa es mi forma. Es tu imperamento. Yo lo que no soy doble cara. Exacto. No eres papelero falso. Yo no soy doble cara, no. Yo soy de frente. ¿Y la bachata hay mucho de eso? Muchísimo. Chachos. ¿Por qué esa desunión en el gremio? Por ejemplo, ¿con quién tú tienes featuring gringo así? ¿De los pilares? De los pilares no tengo featuring conmigo. Ah, tú ves. Pero por eso... Pero no, no... Yo me le he acercado a algunos. No. Me le acerqué a algunos con una bachata que grabé con Gillo Cerante. Tuviste que irte... No, pero señores, esto es lo más grave que yo he escuchado. O sea, el bachatero tuvo que irse a hacerla con un salsero porque no había con quién grabar en su género. Y se la mostré a varios de ellos. Se la envié. Mira, ¿qué tú crees? Vamos... Si tú me respondiste... Yo me la escuché. Ahora, Grigo, ¿tú crees que Romeo Santos no se te acercó a ti por la fama de malcriado que tú tienes? No sé, no, no, no creo. Porque él seguro preguntó, mire, ¿por qué me gringo? No, porque yo no... No, porque yo no... Pero no es malcriado. Es lo que yo... Es franco. Exactamente. Yo no soy malcriado. Sí. Yo respeto. Pero es honesto. Yo respeto, exactamente. Yo soy honesto. Yo respeto ahora que me respeten. Porque yo siempre tengo un lema que dicen que el respeto mío comienza donde termina el tuyo. Claro. Si tú no me respetas, no, pero yo te voy a respetar. Porque yo vuelvo y te digo, yo no soy doble cara. Pero ponga un manejador que haga el trabajo sucio. El de papelero, el que mienta, el relacionador público. El más franco que él. Claro. Ah, tú veis. Lo que pasa es que ser honesto en esta industria es un problema. Claro que sí. Una cosa, gringo, y ya para cerrar, porque yo no estoy en eso de ese chimoteo y eso. Y si no tuviera. Muchas veces. Y si tuviera. Tú no estás, pero si tuviera. Escuchale su vaina enrique. Una cosa, gringo, cuando te le acercaste a esos bachateros y eso no es, eso es ser humilde. Exacto. Lo reconoce. Te picharon, o sea, te dieron excusa o no te respondieron. No me respondieron. Ya. Ay, tú ve. Hay demás. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Ellos saben. Claro. Y luego de esto, uno de esos fue Luis Martínez. No, no, no. Oh, ya. Yo no llevo una relación tan cercana con él. No, no. ¿Y con Raulín? Con Raulín. Que no sé por qué la gente dice Nereida, me tienen molesto con eso. Se llama Raulín. No, no, pero es Nereida. La canción que popularizó. Raulín lo he visto dos o tres veces, pero no, no. ¿Tampoco? No, no. ¿Y con Frank? Con Frank, sí. Con Frank. Con Frank. Con Frank. Con Anthony también lo he saludado varias veces. No hemos topado varias veces y hemos compartido poco. Con el maestro Joey Vera, le fue bastante bien ahora en el Junior de la Paz. Claro que sí, claro. Muy dura. Con Joey también. Gringo, extrañamente, tú hiciste una bachata y estaba en el... Ya yo creo que tú no la estabas casi haciéndole en Paris. Los músicos no la tenían armada. No, 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 no. Esa bachata siempre ha estado en mi repertorio. Es broma, es broma. 25 años tiene esa bachata. Señores, 25 años después, un fatal, digo un fatal en buen término, en bonitos términos. Jonathan Soriano. Jonathan Soriano la subió a las redes y Jonathan Soriano le dio... Señores, está pegada la bachata en TikTok. Sí, gracias a Dios está pegada. Tuvimos que arreglindarnos, como decimos nosotros, Ibaño. Nos arreglindamos de ahí y le empezamos a dar caña. ¿No le sacaste su chelito a Soriano? No. Porque yo lo promuevo, yo lo hago de amiguito, gracias, hermanito. Tengo algo planeado cuando vaya ahora a Europa. Ok. Tenemos que hablar de eso. Claro que sí. Exacto. Tenemos algo planeado juntos para hacer algo bien bonito. Porque mira, así le pasó a Raquel Aria con... Dulce amor. Porque ella no salió a promover eso y ya estaba metiendo una biblia en una iglesia y ya no. No, ya no. No, ya no. Ella parece DJ Mariposa cuando sale. Pero yo estaba en la iglesia por ella. No, no, no. Ya no, ya dijo. Ya los chelitos dijeron fuego a la calle, fuego. Perdón. Entonces, Grigo, lo que estaba hablando contigo era que esta bachata está muy pegada en TikTok. Va un poquito para los que no saben. ¿Cómo que dice esa? Un poquito de amor. Porque tú no me das un poquito de amor. Ves que por ti me muero, salva mi corazón. Está muy pegada y esto ha replanteado tu carrera. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esto le ha dado un nuevo repunte. Incluso ha subido todo lo que es los streaming, ha subido todas las cuentas de redes sociales, todo ha subido. Y los precios. No, ahí vamos a caer otra vez. Yo no tengo problemas para tocar por precios, por dinero. Tu pasión, lo tuyo. No, no. Es que yo entiendo que si yo tengo que tocar una fiesta en un millón, yo prefiero hacer cuatro de dos cincuenta y la hago. Entiendo. Los músicos van a trabajar, van a estar vigentes. Eso que tocan a un millón y a dos millones le pagan el mismo precio a los músicos. Correcto. Yo trabajo como los chinos. Como los chinos. Como los chinos. Más volumen. Más volumen. Ya. Ahora. Y una fiesta de calidad. Correcto. Porque son muy buenos tus músicos. Claro que sí. Y el performance tuyo, estamos hablando de un artista que tiene 30 años de carrera. Sí, 29 años. Te ayudé ahí. No, 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 más bien. Arrancó a los ocho. No. Como Miriam Cruz a los trece. Con tapillado. No, que esta pluta señor empezó a los trece. A los trece. A los trece. Para ayudar. Gringo, ¿se te ha brindado el mérito que tú tienes en la industria? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo creo que tengo un respeto en el medio, en la industria y de algunos compañeros también. No, 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 no siempre llanamente tienen que ser de los compañeros de bachata. Claro. Los merengueros, tengo buena relación con merengueros, con un salsero. Soy amigo full, full de Gillo. Ah, durísimo. Tú lo sabes, Enrique. Una estrella de Gillo. Y no, yo creo que en el medio tengo mi respeto. Gracias a Dios. Hay otra canción que estás haciendo que lo material... Lo material se recupera y no duele tanto pero el amor cuando se aleja no lo calma ni el llanto es un dolor tan profundo lo que se siente que no hay consuelo que detenga este dolor tan fuerte. Hay amargue, hay amargue ahí. Hay dolor en esa canción. Cada vez yo voy a saludar al gringo con una botella en la mano. Casi obligado. Obligado. ¿Y tú no estás en tu fumo cuando estás en tus conciertos y en tus presentaciones? No, no, yo no... ¿Por eso que la mayoría promueven el romo? No, no, pero es que se ve de muy mal gusto tú subirte a una tarima y dar un mal show. Ah, exacto. O sea, borracho. Pero muchos bachateros me dicen que es borracho que lo hacen bien. Bueno, yo vi uno borracho el otro día. ¿Doblado? No, que... En vez de dar gusto dio pena. Ajá. ¿Qué tú opinas de Prince Royce, ese muchacho que ha sido un relevo de la bachata pero ahora está como apagado? No, de verdad, yo no entiendo. Prince debe de reestructurar un poquito más su carrera, no porque lo diga yo, lógicamente, por enfocarse en lo que es la bachata definitivamente porque yo lo he visto haciendo featuring de... Pop. Pop, exactamente. Reggaetón. O sea, no sabemos qué en definitiva que es. Ah, bueno, quizás, quizás... Bueno, yo tampoco. No sé si... No, 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 pero refiero... No, no, me refiero a lo artista. Eso sí, le tengo una gana. Sí, gracias, Enrique. Una... Ay, diablo. ¿Qué te crees que estamos...? Ah, el gringo. Gringo. Tú, en tu época, así, en el éxtasis de tu carrera, ¿verdad? ¿Cómo tú te manejabas a nivel... a nivel mujeril? ¿Tú eras low profile o ciertamente el gringo la aplicaba en inglés en la gira? No, 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 no. Mira, yo tengo 29 años casados. Ah, pero bien. Pero eso no significa nada. No, 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 pero he tratado... Porque hay tan giras, hay rumo, hay ambiente, hay carne fresca. No te voy a decir que uno, como ser humano... No ha fallado. No ha fallado exactamente. Hasta Jordan falló. Porque es raro de su mano. Sí. Pero no, no, no... Vamos a ser la culpa del error. No, no voy por ahí, no, no voy por ahí. No, tú eres un tipo familiar. Sí. Eso es bien importante. En carreras, en carreras donde hay tanta... Tantas... Tanta morbosidad. Exacto. Y la familia un sustento. Y gente, y revoltoso todo el mundo. Sí, sí. Exacto. Pero te digo una cosa, eres de los pocos. Porque debe ser muy difícil ser fiel ante una serie de presentaciones, conciertos. Por lo menos tú que te vas ahora para Venezuela, que te vas para Curacao, que te vas por ahí, vas a estar en Estados Unidos, y tú dices, mmm, se ve bien esta muchacha. Yo tengo... Que te dieron un panty, una cosa. Yo tengo la particularidad de que cuando termino una actividad, quiero irme a mi casa a acostar. Ah, tú ves. O sea, yo duermo en mi casa. ¿Pero es por la edad o siempre ha sido así? No, 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 siempre ha sido así. Puedo estar donde esté y me gusta siempre llegar a mi casa. A la hora que sea, pero llego a mi casa. ¿Y cuando estás fuera del país? ¿A los hoteles? Bueno, los hoteles, lógicamente. Ya. ¿Tú vas para Venezuela en estos días? Sí, vamos para junio. Bueno, ese mismo mes estamos yendo a Curacao. Bien. Vamos el 30, el 27, vamos a celebrar el Día de la Madre en San John, en San Croix. San Croix. Y el, perdón, en mayo 4 estoy saliendo para Nueva York. Vamos a estar por allá en una actividad casualmente que es de... Sí, de la radio allá. De la radio. El día 6 en Long Island vamos a estar junto a Luis Barca, Alex Bueno, sin número más. Si vas a Venezuela te está contratando Nicolás Maduro porque todos los artistas que van ahora, ¿verdad que se prestan a lavado, perdón, que se prestan a las contrataciones de los artistas con el dinero de Venezuela? Con Guillermo el Diamante, tu amigo. Ah, con Guillermo. Ah, tú veas, ya me tranquilizo. Claro que sí. Aunque tampoco critico a la gente que le toca al gobierno. Por lo menos que... Porque los que le tocan actualmente al gobierno le pagan tres veces más de lo normal porque hay que meterlo en una dayú. Tú sabes. Bueno, ahí sigue hablando. Digo, no, no, sigue hablando. No, no, sigue hablando. Ya, por favor. Gringo, hablando de tocar y eso, cuando tú tienes un alto público en Sudamérica, un ejemplo es Venezuela. Sí. En Colombia tú tocabas muchas fiestas privadas. No, Colombia no. No, nunca ha tocado. Tú nunca ha tocado fiestas privadas donde te han encapuchado y te han dicho eh... No. Espérate, unos merengueros dijeron eso una vez. Claro que sí. Pero yo lo viví. Yo lo he vivido. Tú sabes que la bachata no ha pegado tan fuerte en Colombia como lo ha pegado el merengue. Exacto. Yo no lo he hecho nunca. Gracias a Dios porque... Para que lo sepa. Y un salcero reconocidísimo como que en paz descanse vi cuando le dieron tres galletas para llegar tarde. ¿También? Matito. ¿En Colombia? Yo quedé loco. Sí. Ay, mi madre. Yo dije, no. Sáquenme de aquí. Me dijeron, usted se queda. Porque es cuando ellos quieren que uno se vaya. No, y que el tipo le dijo, dale pa' abajo y él dijo, no, no. No, entonces yo andaba con uno que está en mujeres. Imagínate tú. Ay, mi madre. O sea, era un tema. Diablo. Tú sabes cómo es la cosa. Él es el que está revelando aquí. Él es el que está revelando. Es que hay que hablar claro, señores. Es que es experiencia. Años de vida. ¿Quién te puso el gringo? A mí me dicen gringo desde pequeño. ¿Es verdad? Sí, pequeño. Cuando yo vine en el 94, vine aquí a Santo Domingo a grabar mi primera producción. ¿Tú naciste allá, fue? No, no. No fui pequeño. Yo fui a grabar, vine a grabar mi primera producción titulada Jocelyn. Jocelyn, sí. Sí, que como fue a casa fue un éxito. Tu papá la escuchó. Sí, mi mamá también. Los nombres de las canciones de mujeres generalmente son complicados, ¿no? No, yo me puse el sobrenombre de Albert Galvez. Ok. O sea, tu nombre artístico. Albert Galvez. Galvez. Entonces, David Paredes, un gran reconocido productor musical del género bachata. ¿Te dijo no? Me dijo, no, no, no. Si te hicimos gringo de pequeño, vamos a ponerte el gringo y la bachata. ¿Había un ángel pollo en él? Sí, sí. Sí, un productor. Sí, el ángel pollo le cambió los nombres a todo el mundo. Ando del mundo, sí. Y de ahí se me quedó el apodo del gringo de la bachata. El gringo de los pequeñitos. Pero para que tú veas, el que nace para Martillo del cielo no hay mejor nombre para ti que ese. Así es. El único gringo. El gringo de verdad que es feliz de conversar con una figura tan representativa del género bachata, de la margue. Y sobre todo, que has mantenido firme tu trayectoria. O sea, firme en tu género sin doblarte. No, cuidado, yo grabé un dembow. ¿Cómo? Diablo, gringo, pero respétate. Espérate. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo apadriné a una jovencita de nombre Inoelia la Reina. Ella hizo unas letras en dembow. Incluso yo le dije al papá, oye, yo no sé, yo no puedo cantar. Me dice, haz lo que tú puedas, pero ella quiere que tú te montes. Los fichores se cobran. ¿Tú le cobraste a esa parte muchacha? No, no, no. Yo no le cobré. No, el gringo no es así. Oye, pregunto. Y lo lindo fue para hacer el video. Exacto. No, yo me imagino a un gringo haciendo así. Lo pueden buscar, se llama a los muñequitos. Y Noelia la Reina está el gringo y la bachata, el mega y el gran mami. ¿Con el mega y el gran? Ay, Dios mío. Ya, pero gringo, pero ven acá, pensaba que tú eras fachoy. Ay, pero verdad, míralo aquí. Ay, mi madre. Hay un poquito aquí. Vamos a darle a ver. Oigan al gringo, oigan al gringo cantando aquí. No va tan lejos, no va tan lejos, por ahí. No, míralo. Sí, míralo ahí. El gringo se lo sabe en el segundo tal. Ahí está, míralo ahí. Míralo ahí. ¿Cómo? Pero tú le metes, gringo, al dembow. ¿Qué te parece el dembow, gringo? No, no, un género que está de moda y hay que apoyarlo. Pero te divirtió. O sea, fue una experiencia divertida. Una experiencia nueva, claro que sí, muy bonito, muy bonito. Durísimo. Gringo, finalmente de mi parte. Se va a caer el género bachate y gringo es que tiene que salvarlo. En un barco van Elvis Martínez y va Frank Reyes. Tú tienes que sacar uno de los dos para que la bachata siga triunfando. Ambos con una trayectoria grande. No podemos sacar al capitán. Tú me viste decir Yola. Exacto. y la hunde, y la hunde. Serrá cantando lo último, lo último de gringo que tiene la misma. Esto no es foto, ¿cómo es? No es lo que hace la artista tuyo. No es doblando. Ah, no es doblando playback. Sí, no es playback. Con cuarto. Con la urla que está la más reciente. Voy a morir de amor. ¡Ay, qué fastidio! Yo no quería caer en este error. Hasta le pedí a Dios no enamorarme más. Dice que al final sufre el corazón porque tú no me das un poquito de amor. Porque tú no me das un poquito de amor. Ves que por ti me muero, salva mi corazón. Déjalo así. Un pequeño popurrí, señor. Esto es bueno para ponerlo abriendo en esta entrevista y tú lo estás viendo ahora de los éxitos de gringo. Tres segundos de cada uno así. Volví de nuevo otra vez. Ah, yo lo grabé con Vaquero ese tema. Ah, tú eres. Sí, Volví, yo lo grabé con Vaquero, claro que sí. A esos que dan poco amor y hacen mal a esos son que las mujeres quieren más. Gringo mueren de dolor le faltan fuerzas a celebrar del corazón. Déjalo así. Gringo, éxitos. El gringo de la bachata Enrique Crespo. Mucha bendición, el gringo. Te admiramos mucho, te queremos. Hello, buenas. Buenas.